¡Casby! Yo doy las gracias a mi padre y a mi madre. Yo doy gracias a todo lo que me dan mis padres. Pues el Día de Acción de Gracias es un día que te juntas con la familia y das gracias a cosas. Así de agradecidos se mostraron los alumnos de Casby International American School de Tres Cantos, un día el de Acción de Gracias que recupera en el colegio la tradición americana con actividades, disfraces, decorados y gastronomía. Un espectáculo con canciones y bailes fue el mejor ejemplo de un trabajo realizado en equipo. Para que los niños conozcan cómo se desarrollan o cómo se celebran otras tradiciones en otros países, concretamente este en Norteamérica, en Estados Unidos, y bueno, junto con nuestros profesores norteamericanos han indagado, han buscado información, han hecho ellos sus propios disfraces, han tenido hoy un menú especial, bueno, pues el clásico menú que se tiene en Thanksgiving para la cena, pero nosotros en la comida, van a hacer un festival que van a compartir también con sus familias. Bueno, pues la verdad que es la primera vez que la veo actuar así un poquito en el colegio, porque es el primer año que está, tiene tres años y estamos encantados. Se ve el trabajo de los profesores, el trabajo de los niños, con la ilusión que lo han hecho, la verdad que el colegio cada año se supera, porque esta fiesta es la primera vez que se hace, nosotros llevamos tres años en el colegio y tengo que decir que, bueno, pues que es un esfuerzo por parte del colegio y me ha parecido fantástico. Es una fiesta que para nosotros no es muy conocida y a mí me parece que es muy bonita, que tiene un significado muy bueno de dar gracias y pensar un poquito en, hacer un poquito de reflexión de por qué estamos agradecidos. Celebraciones como estas permiten a los alumnos desarrollar habilidades y aprender a indagar en tradiciones de otros países. ¡Gracias! 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 Gracias.